Hablemos ahora de las 180 mil personas que asistieron al Centro Histórico para presenciar el espectáculo de luces que puso color a iglesias y plazas del centro de la capital. Es la segunda edición de la Fiesta de la Luz que se extenderá hasta este domingo 13 de agosto. Denise Molina con los detalles. La magia de las luces, el arte, el sonido cautivó a miles de quiteños y extranjeros. La noche de este miércoles se dio por inaugurada la segunda edición de la Fiesta de la Luz. El uso de tecnología de punta se evidenció en ocho espacios patrimoniales emblemáticos del Centro Histórico de Quito. Uno de los que más cautivó fue la obra Altar de la Luz, de la ecuatoriana Isabel Páez. La Basílica del Voto Nacional se vio cubierta de un sinnúmero de colores. Es magnífico, me siento muy feliz ver la Basílica del Voto Nacional de una vez por todas en primer plano. Yo siempre digo el templo más monumental de la capital del Ecuador y de Sudamérica. En la Plaza Andrade Marín se encuentra la obra Platinum. Más de 300 cintas luminosas formaron un efecto visual de un vértice de luz gigante que sorprendió a muchos. Puedes cruzar lo visual con lo sonoro. De igual manera tenemos entendido que parte de la producción, tanto escenográfica como la parte de las luces, han sido creados por artistas ecuatorianos. La Plaza del Teatro se recubrió con el reloj de una estación de tren. De repente la obra nos lleva a un viaje por Quito desde la revolución industrial hasta la época actual. Y si de vivir en medio de la naturaleza se trata, no se puede perder la obra Natura exhibida en la iglesia de Santo Domingo. El francés Laurent Langlois plasma las maravillas de la fauna que tiene nuestro país, con grabaciones de campo que exploran la geografía del Cotopaxi, las Islas Galápagos y la Selva Amazónica. Las calles del Centro Histórico estuvieron abarrotadas. Se calcula que en el primer día del festival asistieron más de 180 mil. Cuando estuvimos en la Plaza de Santo Domingo había bastantes turistas. Yo también soy turista. Así que eso va a ayudar, va ayudando y va desarrollando lo cultural de Ecuador que hay que evaluar. La fiesta de la luz se extenderá hasta el domingo 13 de agosto. Los sistemas Trolebus y Ecovía funcionarán las 24 horas para que nadie se quede sin ver este espectáculo gratuito en pleno centro histórico de la capital.